Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Durante el transcurso del miércoles en un gimnasio de la zona norte de la ciudad de León, fue detenido Juan Omar Ramírez Villegas, sobrino nieto del empresario y exdiputado panista Elías Villegas Torres. Al detenido se le acusa de asesinar con un arma a Cristian Omar de 34 años, guardia de seguridad del bar Mosquito, ubicado en la zona del Campestre, la madrugada del pasado 28 de mayo. El homicidio ocurrió en 2017. De manera extraoficial, se sabe que todo derivó cuando tres hombres alardeaban para llamar la atención, pero los clientes del bar les pidieron a los guardias de seguridad que los retiraran por su mal comportamiento, ya que habían salpicado a varias personas y al equipo de sonido. En lo que va del año, los operativos de la Dirección de Transporte han dejado 600 vehículos detenidos y confiscados en Guanajuato, cada uno por operar sin los permisos estipulados en la ley. Así lo informó Jorge Fernando Valencia, director de transporte de Guanajuato. El funcionario adelantó que en el caso de Uber tienen un amparo, del cual no se puede proceder en su contra, pero de las siguientes plataformas sí y los autos que hacen viajes por fuera. El director de transporte aseguró que dentro de los operativos hacen detenciones diarias en las que se hacen casi 12 al día. Ivana tiene 16 años. Salió de su casa para inscribirse en la prepa. Desde ese momento han pasado 19 días y su familia no sabe nada de ella. La abuela, María Hernández Márquez, denunció que ya presentaron denuncia ante el Ministerio Público, pero esta avanza lento y no hay indicios que los acerquen a ella. Ella tiene el cabello lacio, largo y teñido, ojos oscuros, pesa 60 kilogramos y mide alrededor de unos 55 metros. Familiares y amigos la vieron por última vez en la colonia Valle del Sol. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx. Quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez te tiene más información. ¡Gracias!